Consejos y trucos del Samsung Galaxy A34, características ocultas, hola mis queridos amigos, como están hoy, espero que estén en las condiciones más felices y de buen humor hoy con ustedes un vídeo nuevo y muy importante que es Samsung Galaxy A34, consejos y trucos, características ocultas, espero que les guste, pero antes de ver el vídeo suscríbanse al canal para que puedan recibir todo lo nuevo y emocionante, y ahora sigamos la explicación, cómo realizar un restablecimiento completo en Samsung Galaxy A34, si desea deshacerse de todos los datos no deseados, como aplicaciones, medios y archivos del sistema, siga los pasos que se detallan a continuación, 1, primero presione el botón de encendido y el botón para bajar el volumen juntos durante unos segundos 2, una vez que la luz de la pantalla se apague, suelte el botón para bajar el volumen mientras mantiene presionado el botón de encendido y presione el botón para subir el volumen 3, suelte todos los botones una vez que vea el logotipo de Samsung 4, use el botón de volumen para seleccionar borrar datos barra restablecimiento de fábrica y use la tecla de encendido para confirmarlo 5, nuevamente use el botón de volumen para seleccionar restablecer datos de fábrica y el botón de encendido para confirmar eso 6, ahora seleccione reiniciar sistema ahora use el botón volumen y presione la tecla encendido para confirmarlo Samsung Galaxy A34 especificaciones y características Cómo realizar un restablecimiento de fábrica en Samsung Galaxy A34 Sigue los pasos para realizar un restablecimiento de fábrica en el Samsung Galaxy A34 1 Toque el icono de configuración para abrirlo 2 Desplácese hacia abajo y seleccione gestión general 3 Seleccione restablecer 4 Seleccione restablecer datos de fábrica 4 Presione el botón de reinicio que aparece en la pantalla 5 Presione el botón eliminar para realizar un restablecimiento de fábrica con éxito 6 Pulse en borrar datos para confirmar Cómo agregar una huella digital en Samsung Galaxy A34 Si desea configurar la protección de huellas dactilares en Samsung Galaxy A34 Siga estos pasos 1 Toque la aplicación configuración para abrirla 2 Desplácese hacia abajo y elija biometría y seguridad 3 Ahora toca huellas dactilares 4 Haga clic en el botón continuar 5 Ahora elija cualquier método alternativo de bloqueo de pantalla como patrón Pino contraseña 6 Si se selecciona el método de patrón como una pantalla de bloqueo alternativa Dibuje el patrón Presione continuar Vuelva a dibujar el patrón y presione confirmar 7 Ahora mantenga su dedo en el sensor de huellas dactilares y regístrese para el método de reconocimiento de huellas dactilares 8 Pulse el botón listo cuando haya terminado Cómo agregar una contraseña de bloqueo de pantalla en Samsung Galaxy A34 Si desea agregar una contraseña de pantalla de bloqueo en su Samsung Galaxy A34 Siga estos pasos 1 Toque la aplicación configuración para abrirla 2 Desplácese hacia abajo y toque pantalla de bloqueo para desbloquearla 3 Ahora toca el tipo de bloqueo de pantalla 4 Seleccione cualquier método de bloqueo de pantalla según sus requisitos 5 Ahora elija cualquier método alternativo de bloqueo de pantalla como patrón Pino contraseña 6 Si se selecciona el método de patrón como pantalla de bloqueo, dibuje el patrón Presione continuar Vuelva a dibujar el patrón y presione confirmar 7 Por último, toque el botón listo Cómo bloquear cualquier número de teléfono en Samsung Galaxy A34 Si desea bloquear o poner en la lista negra cualquier número de teléfono en Samsung Galaxy A34 Siga estos pasos 1 Abra la aplicación marcador de teléfono 2 Toque los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla 3 Toque configuración para abrirlo 4 Ahora toca bloquear números para desbloquearlo 5 Toque agregar número de teléfono e ingrese el número de teléfono que desea bloquear 6 Ahora toque el símbolo Más, hurra, ha bloqueado con éxito el número Cómo cambiar el idioma en Samsung Galaxy A34 Si quieres cambiar tu idioma actual en Samsung Galaxy A34 Sigue estos pasos 1 Toque la aplicación configuración para abrir la 2 Seleccione administración general haciendo clic en el 3 Ahora toca el idioma 4 Haga clic en agregar idioma y seleccione el idioma que prefiera 5 Ahora presione el botón establecer como predeterminado Bien hecho Ha añadido el idioma con éxito Cómo habilitar o activar el modo oscuro en Samsung Galaxy A34 Siga los pasos para activar o desactivar el modo oscuro en su teléfono inteligente Samsung Galaxy A34 1 Toque la aplicación configuración para abrir la 2 Elija ver 3 Toque la opción modo oscuro 4 Bien hecho El modo oscuro ahora está activado Cómo encontrar la dirección IP del teléfono en Samsung Galaxy A34 Para encontrar la dirección IP en el Samsung Galaxy A34 Siga estos pasos 1 Toque la aplicación configuración para abrir la 2 Seleccione acerca del dispositivo 3 Seleccione estado para los detalles de IMEI Cómo habilitar o activar no molestar en Samsung Galaxy A34 Siga la forma más fácil de activar no molestar en Samsung Galaxy A34 1 Toque la aplicación configuración para abrir la 2 Ubique notificaciones y toque lo 3 Toque la pestaña no molestar 4 Toque el control deslizante no molestar para habilitarlo Cómo recuperar contactos o datos eliminados en Samsung Galaxy A34 Si ha eliminado algún número por error y desea recuperarlo Puede usar una herramienta muy poderosa llamada Easeu Movisaver Esta herramienta lo ayuda a recuperar otros archivos Como películas, fotos, MP3 y SMS También puede usar esta herramienta para hacer una copia de seguridad de sus datos en su computadora ¿Qué hacer si olvidó el PIN de su Samsung Galaxy A34? Si olvidó el PIN, no ingrese el PIN más de dos veces porque bloqueará su Samsung Galaxy A34 con la tarjeta SIM Debe comunicarse con su proveedor de servicios y solicitar un código PUC para desbloquear el Samsung Galaxy A34 ¿Qué hacer si olvidó la contraseña de seguridad de su Samsung Galaxy A34? Si ha olvidado la contraseña de seguridad de su teléfono inteligente Samsung Galaxy A34 Siempre puede intentar un restablecimiento completo Pero al hacerlo perderá todos los datos de su dispositivo ¿Cómo hago que mi Samsung Galaxy A34 sea más rápido? Hay varias formas de hacer que el Samsung Galaxy A34 sea rápido 1. Realice una limpieza De aplicaciones innecesaria Elimine todas las aplicaciones descargadas o los datos que ya no usados 2. Eliminar aplicaciones preinstaladas Estas aplicaciones preinstaladas ocupan espacio no deseado que puede hacer que su teléfono sea más lento 3. Intente transferir todos sus archivos multimedia desde el almacenamiento interno a una tarjeta de memoria externa 4. Mantén actualizado tu teléfono móvil La versión de software actualizada siempre viene con mejoras de rendimiento y elimina la mayoría de los errores Que hacen que su teléfono inteligente sea lento 5. Intente reiniciar su teléfono inteligente una vez al día 6 Si su teléfono sigue lento o muy lento, siempre puede hacer un restablecimiento de fábrica ¿Cómo actualizar Samsung Galaxy A34? Para actualizar su Samsung Galaxy A34 a la última actualización de software, siga estos pasos 1 Toque la aplicación configuración para abrirla 2 Desplácese hacia abajo y toque actualización de software 3 Ahora descargue la última actualización de software haciendo clic en el botón Descargar ahora 4 Ahora haga clic en Actualizar ahora para actualizar el dispositivo a la última versión 5. El teléfono se reiniciará No lo apague mientras el teléfono se está actualizando Durante la actualización, asegúrese de que su teléfono inteligente debe tener al menos un 70% de carga ¿Qué hacer si el Samsung Galaxy A34 no enciende? Si su Samsung Galaxy A34 no se enciende, puede probar algunos de estos pasos 1. Primero conecte su Samsung Galaxy A34 al cargador y a la red eléctrica para descartar el problema de falta de batería 2. Si el teléfono está encendido, genial Si no, ahora puedes intentar descansar mucho en tu teléfono inteligente 3. Si su Samsung Galaxy A34 no reacciona a un restablecimiento de fábrica Lo más probable es que sea un problema de batería, una placa base defectuosa o un problema de pantalla 4. Hasta el momento no quedan opciones, debes acudir al centro de servicio ¿Qué hacer si el Samsung Galaxy A34 se cae al agua? ¿Cómo evitar que se dañe? Consulte los consejos y trucos de Samsung Galaxy A34 para proteger su teléfono inteligente contra daños por agua 1. Si su Samsung Galaxy A34 se cayó al agua y se apagó, no intente encenderlo inmediatamente para verificar si funciona o no, ya que puede causar un cortocircuito interno 2. No intente cargar su teléfono inteligente 3. No intentes presionar todos los botones para ver si funcionan 4. No sople aire en los puertos de carga o de audio 5. Lo más importante, no use un secador de pelo o microondas para deshacerse del agua 6. Si su teléfono aún está encendido, asegúrese de que esté apagado 7. Limpia el agua con un paño 8. Retire la tapa trasera, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria y séquelas con un paño 9. Una vez que haya quitado la cubierta posterior, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria, intente secarlos con una aspiradora en lugar de un secador de pelo, dado que el vacío crea una succión inversa y evitará que el agua llegue a cualquier otro lugar 10. Una vez que esté seguro de quitar el agua, guarde la bolsa en una bolsa de arroz crudo durante al menos dos días 10. También puede usar paquetes de sílice en lugar de arroz crudo 11. Saque el teléfono móvil después de dos días y verifique si queda algo de humedad, luego de asegurarse de que ahora puede encender su teléfono inteligente 11. Cómo descargar vídeos de YouTube en Samsung Galaxy A34 Para descargar vídeos de YouTube en Samsung Galaxy A34, debe descargar una aplicación de terceros llamada TubeMate al final del vídeo, les agradezco por verlo, espero que les haya gustado, y nos vemos en un nuevo vídeo.